¿Qué es el incendiario? Hablemos de este interesante recorrido interactivo por la literatura. Gracias. Pues mira, antes de nada decirte que es cierto que generalmente el concepto incendiario tiene un matiz negativo y que lo solemos usar para decir que algo está destruyendo la sociedad o creando problemas en las redes o creando conflictos sociales. Y es cierto, hay demasiados movimientos incendiarios que están haciendo mucho, mucho mal en nuestra Hispanoamérica. Pero hubo algo, Dani, Lina, que yo descubrí un tiempo atrás hablando con un bombero y él me dijo que cuando un incendio en el bosque, por ejemplo, se ha salido de control, uno esperaría, por lo menos yo, que para sofocar el incendio los bomberos usasen muchas cantidades de agua, litros y litros y litros de agua para sofocar el incendio en el bosque. Pero dicen que es tan difícil llevar el agua hacia el bosque que hay una manera de detener el incendio y es usar fuego en contra del fuego. Es decir, ellos preparan un fuego contrario al fuego que se está extendiendo en el bosque para contener el fuego que se ha salido de control. Y eso me llamó mucho la atención, que fuego se pueda extinguir con fuego. Y con el incendiario lo que pretendo es que en una etapa donde hay demasiado fuego destructivo, la iglesia se levante ardiendo de pasión por Jesús para confrontar este fuego maligno y ser, como siempre, la solución de Jesús para el mundo en el que vivimos. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo que él venía a traer fuego a la tierra y lo hizo a través de un puñado de discípulos apasionados por él que se extendieron por todo el imperio romano y le prendieron fuego. Pero con un fuego que era diferente, el fuego de la verdad, de la misericordia, de la compasión, del amor. Un fuego que lo cambió todo y espero que lo siga haciendo a día de hoy porque ese fuego sigue ardiendo fuerte.